¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? No creo que nadie me venga a ayudar Oye, a mí... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañera? ¡Vamos! ¡Auxilio! Se quedó también ahí atascado, LOL Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Estamos aquí con Kitty ¿Se acuerdan de ese jueguito? Bueno, es más o menos como Piggy Que es de encontrar cosas y escapar Y en esta ocasión nos encontramos con el capítulo número 2 Ya jugamos el primer capítulo Y la verdad que está bastante bueno Me gusta este juego porque tiene otro tipo de gráficos Y se ven muchísimo los colores Está bastante bien diseñado Aparte tiene otras mecánicas para poder escapar de aquí Te están dando bastantes más herramientas No además de llaves, sino que otras cosas para poder hacer los puzles Y posteriormente pues ya salir de aquí Estamos en la casa de Mickey Mickey Mouse Y bastante interesante porque estamos en su mundo Recordemos que en el episodio pasado Pues logramos entrar en la televisión Y ahí nos mandaron a varios mundos De programas de televisión Y pues salimos en uno de ellos Entonces aquí estamos Y necesitamos escapar de aquí Como pueden observar pues necesitamos prender la televisión Para poder este escapar Pero esto no va a ser sencillo Porque el gatito nos va a estar persiguiendo Y eso sí que va a estar bastante, bastante complicado Así es que vamos para allá A ver qué tal nos va He de decir que ya jugó una vez Y me mataron Bueno, no me mataron Sino que yo me metí en la reja Le cerré la puerta Y ya se acabó la situación Estuvo bastante, bastante curioso Pero bueno Como pueden observar son varias cositas Que tenemos que ir averiguando cómo sacarlas Y bueno, vamos a ir por acá No sé si tenga compañeros Pero bueno, nos vamos a llevar este A ver, ahí está Vamos a abrir aquí la puertita con cuidadito Porque por aquí debe estar rondando el gatito Hay que tener bastante Tenemos que abrir esa gran puerta Así es que lo tenemos que hacer ¡Oh! Amigo, ¿te puedo ayudar? ¡Oh, no lo puedo ayudar! ¡Eh! ¿Sí? ¿Lo atrapó? No ¡No! ¡What! Se durmió el gatito Eh, como que se anda durmiendo el gatito Entonces está medio curioso ¡Uy! No puedo agarrar esto Ahí está Vale, vale Tenemos dos llaves Lo que tenemos de diferente de Piggy a Kitty Es que básicamente ¡Ay! A ver, a ver Ahí está, perfectísimo Es que podemos llevar más de una cosa En esta ocasión Pues tengo Tengo dos llavecitas Mira, mira No lo atrapa ¿O quién sabe qué pasa? ¿Qué está buggeado esto? ¡Toma! ¡Qué golpe le acaba de dar, lol! ¿Aquí me verá? No me ve, no me ve ¡No! ¡Sí me vio, lol! ¡Corre! ¡Corre, Trush! ¿What? ¿Cómo me vio? No me digas que aquí hay Ah, sí, sí hay salida Sí hay salida Vale, vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver si nuestro, este, equipo Nos quiere ayudar Mira, ya tenemos un aliado Que se encuentra en la parte superior Perdón, este, en la parte En la planta baja Así es que vamos a ver Estas ¡Ah! Mira, este Este lo necesito Pero Ahí está ¿Cómo? Quito este Ahí está Perfecto, perfecto Porque este Son cuadritos Estos cuadritos Estos cuadritos Los podemos poner Ah, no, aquí no puedo salir Ah, no puedo salir Los podemos poner Este, 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 por aquí en las puertas La verdad es que es una mecánica bastante buena A mí me gustó A mí me gustó A mí la verdad que me gustó Mira, mira, se ha dormido No sé por qué se duerme El gatito Pero bueno Nos da muchísimo más opción Mira, mira Lo acaba de poner Vale, genial, genial, genial Vamos a Vamos a subir Igual y este sabe todo Mira, míralo, míralo, míralo Ah, mira, aquí está ¿No? Dime que sí ¡No, es verde! Ah, mira, él tiene el verde A ver Por favor, quiero hacer algo Gracias Ha abierto algo por ahí Necesitamos aquí Romper Ok ¡Uy, uy, uy! Que aquí estaba Que aquí estaba Con cuidadito Vale, 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 vale Lo podemos completar esto No sé si subir Vale Voy a seguir al compañero Porque se ve que él sí sabe Les digo Yo nada más he jugado una vez Y no tengo tanta experiencia Pero como en otros juegos Pues si sigo jugando Vamos a tener la máxima importancia De... Ah, me tengo que ir por ahí, ¿no? A ver Vamos a abrir esa Porque a lo mejor lo hice mal He visto una... ¿Cómo se llama? He visto una puerta por ahí Y a lo mejor Esa es la clave secreta Para poder pasar Y claro, mi compañero estaba huyendo A ver, a ver, a ver Estaba por aquí A ver, vamos a abrir esto Perfecto, lo abrimos Y por aquí Necesito una llave gris Bueno, 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 bueno Por aquí no puedo saltar Ok Entonces por aquí no era A ver, ¿bajamos? A ver si encontramos Por ejemplo Una A ver aquí A ver Perfecto Oh Ahí está Abrimos esta También me gustan esas cositas, ¿eh? A ver aquí Del otro lado no puedo pasar, ¿verdad? No También me gustan estas palancas Que nos permitan a nosotros pasar Y la verdad que está bastante genial Mira, aquí tenemos la llave Perdón La... Las pinzas Uy Para poder abrir allá arriba Pero claro, ¿cómo? Lo puedo desbloquear esta cosa No sé cómo levantarla ¿Ustedes saben? Bueno, me imagino que si ustedes deben de saber Ya deben de tener muchísimo más experiencia Que esto ¿Dónde pongo yo el cuadro este? ¿Dónde están mis compañeros? Ah, aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Por fin! Bueno, no... No ayudó mucho que diga Tengo una llave rosa A ver Amigo ¿Quieres la llave? Igual y no la quiere, ¿eh? Voy a seguirlo Porque a lo mejor sí sabe Él dónde se encuentran Todas estas cosas ¿Y más rápido que él? Bueno, nada más doy este Eh, sí, sí, sí A ver Ahí no tenemos nada Mira, te doy ¿Este a lo mejor quiere la llave? No, tampoco Este tiene una llave verde Y aquí necesitamos las pinzas A ver Las pinzas, chicos Vamos a pensar, ¿vale? Vamos a pensar Eh... Necesitamos Abrir esto Pero claro Aquí no me dice Cómo... Cómo abrirlo Mmm... Creo que es de otro lado Creo que necesitamos buscar... ¡Ey! ¿Y estas llaves? ¡Oh, aquí está! ¡Ah, no, no, no! No me lo puedo creer Déjale, cierro la puerta ¡Ah, me cerré yo la puerta! A ver si no se va ¿Dónde va? Se fue con el otro, ¿verdad? Dime que sí A ver, ¿qué hay aquí? Una ganzúa ¡Ey! No me permite verla Ahí está Ahí está Y por aquí tengo otra A ver si puedo agarrar esta Vamos A ver Quiero agarrar la otra llave Por favor Permítemelo No lo puedo agarrar La llave Eh... ¿Hola? ¿Hola? Por favor Eh... Eh... ¿Tenemos un problema? Ahí está Vale, genial Y no sé Igual no me sirve para nada, eh Pero tenemos una llave Y esta Esta ganzúa Creo que se supone Que cuando atrapan a mis amigos Este... Les pueda abrir Porque tiene un candadito Y ese candadito Pues se puede abrir Con esta herramienta Que acabo de encontrar Les digo Eh... Es difícil de ver Lo... ¡Uy! Es difícil de ver Los objetos Que están aquí Entonces Hay que tener Los ojos bien, bien abiertos A ver por acá Por aquí No sé si tenga que bajar La verdad que me gusta el mapa Porque está Bastante grande Eh... Creo que también Este Kitty Puede poner Trampas Entonces está bastante Bastante bien Ok Aquí no hay nada Bajamos A ver Vamos a bajar Vamos a seguir este compañero Mira Esta llave Que tenemos por aquí Eh... Eh... Se puede abrir allá Pero claro Necesitamos quitar Ese sistema de seguridad Y no sé cómo quitar Ese sistema de seguridad Bueno, bueno, bueno Igual este A ver ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? No me lo puedo creer Chicos ¿Se ha quedado aquí trabado ¿O qué? ¡No! A ver, a ver, a ver Pero yo tenía mi ganzúa ¡Ayúdame amigo! No me van a ayudar ¿Verdad? No Me he quedado encerrado ¿Pero por qué? No creo que nadie Me venga a ayudar ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó compañera? ¿Por qué? Pero De un De un momento a otro ¡Ven! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! Se quedó también Ahí atascado ¡Lol! ¡Ay, mira el gatito! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? No me lo puedo creer A los tres Nos ha atrapado Chicos ¡Lol! ¡Qué malísima suerte! No me lo puedo creer Bueno chicos Ya estoy de vuelta Vamos a poner esto Vamos a poner esto por aquí Perfectísimo He estado ayudando A mis compañeros A ver esta palanca Ahí está ¡Oh, perfecto! ¡Sí! Ya más o menos Lo estoy entendiendo A ver si mis compañeros Me ayudan Porque los he estado ¡No! Caigo Casi le caigo No, 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 no Auxilio, auxilio, auxilio Auxilio, auxilio Amigos Ayúdenme Ayúdenme por favor Vale, vale Mis compañeros Les he estado ayudando bastante Porque me encontré La ganzúa Para poderles abrir ¡Oh! Ya tienen de todo ¿Eh? Y Fue muy divertido Lo malo que no lo grabé Porque se me dio Se me olvidó De darle al botón de grabar Pero bueno No importa Vamos a irnos por acá ¿Qué necesitamos ahora? El cuadro azul ¿Quién Tiene El cuadro azul? ¡Uy! Ya destruyó a dos Ya atrapó a dos No me lo puedo creer ¿Dónde estará? Ahí está en la parte de abajo ¿Verdad? A ver Hola amigo ¿Qué le pasó? Ah, vale, vale Estaba así Estaba haciendo ejercicios Necesitamos aquí La ganzúa Y para la ganzúa ¡No! Atraparon a tres Necesito encontrar la ganzúa Rápidamente ¿Dónde estará? Es que luego Lo tiran ¡No! Por favor ¡No! ¡Ahí está la ganzúa! ¡No! Ahí estaba la ganzúa No la vi desgraciadamente No Porque la vi de sangre Ayúdanos compañero ¡Ándale! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! No No sabe Tú Está ahí arriba Auxilio compañero ¡Ey! ¿Qué haces algo? ¿What? Ah, no, 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 no Estaba bugeada ¡No! ¡No! No puede ser amigos Qué mala suerte Qué malísima suerte Pero bueno Vamos a dejar por aquí el video La verdad que me gustó este capítulo Nada más era para Para ver el nuevo El segundo capítulo Y la verdad que me gustó A lo mejor en un directo Jugamos un ratito con esto Y van a ser bastante risas Entonces que pues nada Yo por aquí me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Bye 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 bye